Un buen repunte en la renovación de las matrículas mercantiles y nuevas matrículas ha reportado la Cámara de Comercio de Baguidupar durante los primeros 45 días del presente año. Afortunadamente vamos bien. Ya tenemos estadísticas correspondientes al primer mes del año. Comparamos el año 2017 con el 2018. En matrículas tuvimos un aumento del 16% y en renovaciones tuvimos un aumento del 19%. Hasta el momento se han registrado 1.216 matrículas mercantiles y 3.613 renovaciones mercantiles. Esperamos que los comerciantes sigan solicitando la renovación de sus matrículas mercantiles y usen nuestros canales virtuales a través de la plataforma de la Cámara de Comercio de Baguidupar sin necesidad de hacer filas o colas. El proceso de renovación de matrícula mercantil se cumplirá hasta el próximo 31 de marzo. Tenemos a disposición de todos los usuarios de los registros públicos de la Cámara de Comercio de Baguidupar todos los servicios en línea. Es decir, los usuarios no tienen necesidad de acercarse a nuestras oficinas o a nuestras seccionales que tenemos en los municipios del Copey, Bosconia, Codacio, Las Aguas. Las directivas de la Cámara de Comercio de Baguidupar indicaron que se espera que este año los comerciantes y empresarios cumplan con el Código de Comercio que ordena el pago de las renovaciones de la matrícula mercantil hasta el 31 de marzo. Gracias.